China es un país que ya representa 20 por ciento del PIB mundial. Es un país que cada día tiene más relevancia y más importancia en nuestra vida diaria, aunque no nos damos cuenta aún. Y está comportándose de una forma bastante atrevida, audaz, en el sentido de cerrar acuerdos económicos, como con la región de Asia-Pacífico, que cerraron en noviembre. Un acuerdo económico, por ahora simbólico, pero muy importante para el futuro. Están también en un gran proyecto que llaman One Belt, One Road, que es básicamente la nueva ruta de la seda, que es la construcción y el desarrollo de vías de ferrocarril, de autopistas, de puertos, como el puerto de Atenas, pero para permitir que China pueda hacer comercio con todo Asia central, pero llegar a las puertas de Turquía y de Europa. Entonces estamos hablando de un país que cada día está ya posicionándose para ser el líder del mundo emergente. Y en Horizon vemos que básicamente el mundo desarrollado seguirá siendo liderado por Estados Unidos, pero que el mundo emergente cada vez más por China. Entonces es un país cuya apertura, cuya presencia está siendo vital y también que tendrá el mismo impacto, lo mismo que hemos vivido todos, que es básicamente la llegada del euro. China pesa cerca de un 20% a nivel del PIB mundial y cuyos activos de renta fija en términos de representación en los índices es muy bajo, inferior al 7%, y que está envuelto en un proceso de apertura, donde vamos a ver y esperamos que se produzca un movimiento de incremento significativo en los índices en los próximos años, que debería influir en un cierto cambio y rotación de activos de renta fija de otras áreas hacia lo que es la renta fija china. Como siempre, este activo y cualquier otro, evidentemente hay que valorar el perfil de riesgo de cada uno de los clientes para ver verdaderamente si es un activo adecuado dentro de su cartera. Vemos que hay una historia de crecimiento total. Vimos como en el año 2020 fue la única economía capaz de crecer, pero además es que este año posiblemente sea también una de las regiones que más crezca. Hemos visto algunas previsiones con las del Banco Mundial, que establece que el PIB mundial va a crecer este año cerca de un 5,6%, y sobre todo esto viene apoyado por el crecimiento de Estados Unidos, que va a ser superior al inicialmente estimado, y también, precisamente, al crecimiento que va a tener China, que se estima que va a ser un 8,5% este año. ¿Por qué se han mejorado estas previsiones de crecimiento? Por muchísimos motivos, entre ellos, cómo se ha estabilizado la incidencia a la baja del coronavirus, cómo se han avanzado los planes de vacunación y cómo se van abriendo las economías avanzadas. Y esto tiene mucho que ver también con la historia de crecimiento de China, porque aparte de los motivos intrínsecos en el crecimiento de la misma, también el hecho de que se esté produciendo esta reapertura de las economías va a ser uno de los factores que va a apoyar el crecimiento de la región en los próximos meses. Nos encontramos en una situación global del mundo, después de una pandemia, con la retirada de estímulos o las posibles retiradas de estímulos de los bancos centrales, sin que la renta fija, en general, está en un momento complicado. ¿Qué nos ofrece la renta fija china aquí? Pues nos ofrece un apoyo importante, porque la mayoría de ella está avalada por el gobierno o por los principales bancos del Estado, que son semigubernamentales. Nos ofrece desorganización, nos ofrece diversificación y nos ofrece un tipo de interés que ahora en otras zonas del mundo no encontramos. Al final, lo que tenemos que tratar es de quitar a nuestra cabeza los estigmas o leyendas urbanas que tenemos contra los países emergentes y China entre ellos, y ver que cada vez va a representar un papel más importante en la economía. Está claro que en los últimos 20 años se ha evolucionado mucho y en los próximos 20, pues la evolución terminará de ser tremenda. Quiero verlas conmigo y en los próximos 20 años. Cuando se anta